Oiga, Pipe, que embarrada. Hay día de la madre, día del padre, día del niño. ¿Y qué? ¿No hay nada para nosotros los jóvenes? Pero claro, hombre, que lo hay. No es solo uno, es toda una semana. La Semana Nacional de Juventudes. Y cada una de las alcaldías deberían proponer hacerla en sus municipios. ¿En serio? Yo no sabía. Pero claro, se pueden acercar a la alcaldía o a la dependencia que maneja el tema de jóvenes para preguntar más sobre el tema. Y que gocemos, no nuestro día, sino nuestra semana. Las y los jóvenes contamos con la Semana Nacional de Juventud, en la que podemos interactuar, discutir y analizar nuestras necesidades y problemáticas, buscando alternativas para su solución. Infórmate más en www.cundinamarca.gov.co. Ley 1622 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Somos jóvenes. Somos jóvenes. Somos jóvenes constructores de paz. Vaquetá de Estéreo, Gobernación de Cundinamarca, Cundinamarca Calidad de Vida, Secretaría de Desarrollo Social, Subdirección de Juventud y Adultes.